¡Hola cotilladores! Hoy es miércoles nuevamente y te traemos la bomba de la semana. Esta vez nos vamos no en una persona, sino en una organización que generó controversia en redes sociales y estamos hablando del evento que por más de nueve años dio comentarios positivos. En la tierra de lagos y volcanes. Y es sobre Miss Gay Nicaragua. El pasado viernes por la tarde se dio a conocer a través de las redes sociales del dueño, organizador y director del Miss Gay Nicaragua, el señor Julio Miranda, conocido con cariño en el mundo artístico como Chenene. Sobre el cierre definitivo del evento, lo que ocasionó que la comunidad gay y heterosexual comenzaran a buscarte el porqué del aviso. Según en lo mencionado por la organización de Miss Gay Nicaragua, la clausura del evento se dio por los comentarios despectivos y lascivos y algunas de las personas allegadas a llegada a la organización, cosa que no aguantó más la misma y decidió darles el gane. Así se le mencionó en el comunicado emitido por el staff. Dentro del mismo se mencionaban nombres de algunas reinas de belleza e íconos representativos de la comunidad gay. Mismo que tuvieron bajo el mandato de la organización, lo que generó la gran duda del porqué o cuál fue el meollo del asunto que llevó al colapso de la situación a dicha organización, puesto que más allá de un trabajo había una amistad, lo que puso en tela de duda a las mencionadas y a la organización sobre si realmente el aviso estaba claro o había que agregarle algo más. ¡Oh my God! Después de lo emitido, inmediatamente se dieron los comentarios de los seguidores de dicha organización, señalando con mensajes positivos y negativos a dicha entidad. Cabe resaltar que Miss Gay Nicaragua está inscrito y registrado bajo el nombre de Norland Suazo y Julio Miranda, puesto que después de esto comenzó a regarse como pólvora sobre la apertura de un evento similar al mismo. Amiga, date cuenta. Lo que todavía no logramos aclarar es sobre el porqué se mencionó a estas personas y a qué se refería la organización cuando señaló que por culpa de los mencionados cerraba el evento. ¿Te pareció justo el cierre del evento o bien crees que es una forma de llamar la atención a cómo aseguran algunos de los comentarios? ¡Déjanos tu opinión! ¡Que con gusto lo leeremos! ¡Informo para ustedes de la Miss Gay Nicaragua frustrada, The Prince of Time, Once Upon a Time, Very Good Night, el cotilleo! ¡Tres, cuatro, vuelta de gato! ¡Siete, ocho, chur, que cara el loco! A ver, todavía no me explico qué hacía al final. Es que no escuchaste. Es que no lo escuché porque este enano estaba hablando tontera. ¡Horrible! Dice, informó para ustedes de la Miss Gay frustrada, Nicaragua, The Prince of Time. Entonces, ustedes saben que ese fue mi sueño frustrado. Frustrada porque nunca pudiste cumplir tu sueño de ir a Miss Gay Nicaragua. Sí, porque ya estaba trabajando y vos sabés que Miss Gay es tiempo, es sacrificio, y entonces no pude ir lastimosamente. Pero sí me gustaría participar. ¡Háblemos de me hoy! Entremos en materia. Miss Gay Nicaragua se ha dado un año sabático, dicen ellos, a través de sus plataformas sociales. Don Julio Miranda ha hecho hincapié en las personas que, bueno, en que él cree que le volaron a, como dice el buen nicaragüense, Riata, al evento. Y obviamente por esto, este tipo de comentarios lascivos que le hacían hacia su persona y hacia la organización, él mejor decidió dejar el evento por un año, supuestamente. No sabemos si este es la clausura totalmente. Nosotros no estuvimos comunicando con Norland Suazo. Lastimosamente no hemos podido obtener todavía lo que es la entrevista para que nos dé declaraciones meramente que qué fue lo que pasó. Hasta el momento sí sabemos de que Don Julio está un poco mal de salud porque vos sabés que todo este tipo de cuestiones... Claro. ...que afectan emocionalmente, peor aún cuando vos tenés un evento que tiene muy buena referencia nacional. Nosotros podemos decir, siempre lo hemos dicho toda la vida, que Miss Gay Nicaragua tiene una producción espectacular, al punto que es mejor que la del propio Miss Nicaragua heterosexual que tenemos actualmente nosotros aquí. Mira, en esta ocasión, quiero decir verdad, quiero felicitar, siempre lo he dicho, a Miss Gay Nicaragua porque tiene una excelente producción y también los premios que le dan a la ganadora. Claro, claro. Son unos premios únicos que antes los veía en los eventos. Ah, ya, casualmente, ahora no los veo y solo lo tiene dicha organización. Cuando en la nota se hablaba de clausura, José Antonio, es porque yo escuché, todavía no está 100% afirmado que él lo puso, o señor Julio Miranda puso un año sabático, pero realmente era la clausura en sí del evento, por eso se utilizó esa palabra. ¿Por qué? Porque él decía ganaron, triunfaron y realmente quedó como inconcluso la palabra ganaron y triunfaron. O sea, fue como que él al final se rindió a tantas cosas negativas de las mismas personas que estaban al lado de él, lo que no estoy 100% seguro. Y me gustaría obtener, y lo digo públicamente, en la entrevista con Norland, Baby Norland y con Don Julio, si se puede, es por qué mencionó a estos íconos representativos de Nicaragua en cuanto a la comunidad LGBTIQ+. Si caminaban con ellos, yo los veía en los eventos de Miggy en Nicaragua, lo veía que eran íntimos de ellos. Yo te voy a decir una cosa, él ahí dijo bastante claras las cosas. Fueron gente meramente de la organización que también violentaron la parte de la confianza. Pero que robaron, hablaron. Hasta donde nosotros en el comunicado, que es de lo único que nosotros nos estamos agarrando, hubieron malos comentarios, había ataques lascivos meramente a lo que era la organización, también hacia Don Julio, hacia Norland. Entonces por eso ellos decidieron mejor desligarse de lo que es el evento nacional. Ahora, fíjate que en esta parte, yo sé que muchas veces las palabras duelen mucho. Cuando te critican mucho, va tanto el canto del agua hasta que se rompe. Pero yo desde Don Julio simplemente vengo, aparto de la gente que está obviamente creando un caos dentro de la organización y me levanto con mayor fuerza y hago un evento de que hay por Dios, de que si antes hablábamos meramente de Miggy en Nicaragua como una buena producción, ahora ser el doble de mejor producción. Y ese tipo de personas, hacerla a un lado simplemente porque vos no vas a dejar tus sueños solo porque una persona te está criticando. Vos no vas a dejar de hacer lo que te gusta porque simplemente una persona está en contra de lo que vos estás haciendo. Desde mi punto de vista, es una debilidad, si es una debilidad, pero lamentablemente creo que hay que levantarse con mayor fuerza desde mi punto de vista. Ahora, es terrible también escuchar de que muchas chicas trans de la comunidad que han sido operadas meramente por parte de la organización de Miggy en Nicaragua han hablado también más de la organización porque nos dimos cuenta de que por lo menos en Chinandé, en el viejo Chinandé, hay varias chicas que fueron operadas por parte de la organización de Miggy en Nicaragua, les pusieron sus pechos y después despotrificaban, yo creo que así se dice la palabra, despotricaban a la organización por todos lados, hablaban mal, ese tipo de cosas. Entonces, hay que ser agradecido con quien te entendió la mano. Ahora, si vos en tu momento tuviste algún problema con organización, la mayoría es que vos vengas, hablas y listo, pero simplemente la gente se pone a andar hablando por todos lados. Entonces, eso hace también de que la organización se haya molestado y obviamente apartarla de un solo... Vimos que después del comunicado, algunas de las personas señaladas comenzaron a emitir en Facebook Live, comenzaron a hacer posts, ¿verdad?, en las diferentes plataformas digitales, aluciendo y, a ver, aluciendo y, ¿cómo se llama?, descartando o desconfiando, creo que así es la palabra, el comentario o el post que había hecho Don Julio Miranda. Miren, chavalos, siempre yo he dicho que la amistad se tiene que respetar y se tiene que valorar por encima de todo. A veces tendemos a confundir la amistad con las cuestiones laborales y es una cosa que entre José y yo ya hemos venido aclarando un poco y realmente quiero decirle a toda esta persona que sí han hablado del evento que hay que recordar cómo y de dónde surgieron, porque yo vi también a esta niña que recientemente fue Miguel Nicaragua, Emelio Ochoa, que se refería mal a la organización No sé qué pasó dentro de este año que ellos estaban trabajando juntos. He visto comentarios buenos de otras reinas de belleza y miren, yo les voy a decir, si quieren pregúntenle a cualquiera reina de belleza que ha pasado por la organización del Miguel Nicaragua, no es un premio champú, diría el buen nicaragüense que le dan, no son 30 dólares, no son 100 dólares, no son 200 dólares. Ellos le dicen... A ver, solo decime vos, ¿cuánto te cuesta una operación de pechos? O sea... Una operación de pechos es bastante cara. ¿Cuánto te cuesta poner tal vez un negocio? ¿Cuánto te cuesta... La carrera universitaria. Una carrera... O sea, todo este tipo de cuestiones son... Eran regalos meramente por parte de la organización de Miguel Nicaragua que ellos venían a apoyar a la comunidad LGBTIQ+, aquí en Nicaragua. Ahora, qué triste también es ver que atacan tanto un evento de gran magnitud como no atacan los eventos que se hacen también, como decía Norla, en una disco a las 1 o 2 de la mañana y pues no tienen mucho rating, lo peor del caso, y obviamente los premios pues no son tan gustosos. Pero bueno, ahí teníamos entonces parte de la bomba de la semana que damos siempre a la expectativa de conocer cuáles son las declaraciones verdaderas por parte de la organización de Miguel Nicaragua como es Norla Anzuazo o Don Julio Miranda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!